Hoy os quería hablar un poco sobre los ángeles. Cada persona en la fecha de su nacimiento tiene un ángel personal, además del ángel de la guarda, el cual ya tiene unas cualidades las cuales te va a aportar esa ayuda a lo largo de tu vida. Y es muy importante también, sobre todo, cuando tenéis a ese ángel junto con vosotros y yo diría que siempre lo intentéis llevar en la mano izquierda, junto al corazón. También os diría que también es muy importante cuando estos ángeles son regalados y han dormido al sereno junto a otros ángeles y son bendecidos. Hoy, por ejemplo, pues os voy a hablar sobre un ángel. Bueno, pertenece a los arcángeles. Meyel. El cual significa... Bueno, es conocido por Dios que vivifica todas las cosas. Él te aportará impulso para conseguir materializar todo aquello que desees. Él te aportará fuerza para que tus impulsos los vivas de modo interior, para que no puedan afectar a otros. Sobre todo, te protegerá frente a instintos desbordados. La esencia que domina sobre los profesores, los sabios, los autores, los comunicadores y, sobre todo, pues, personas muy especiales que... que saben mucho también de todo lo que es el entorno frente a la tecnología. Y, sobre todo, pues os quería hoy hablar sobre este tema también, que tenéis que recordar siempre, que, además de nuestro ángel de la guarda, todos tenemos un ángel, el cual también siempre nos acompaña, nos cuida. Está en nuestra fecha de nacimiento. Y ya, como vuelvo a decir, la persona que haya nacido bajo el influjo de... de este ángel o alcángel o protestades o virtudes, porque cada uno pertenece a un trono diferente, pero todos tienen cualidades muy importantes. y, sobre todo, pues, eso, que cuanto... cuanto más lo llevéis con vosotros, pues, también es una manera de estar junto a vosotros y protegeros en todo aquello. Por lo cual habéis sido bendecidos por este ser de luz, que son tan especiales. Bueno, pues hoy os quería hablar sobre el arcángel Meyer. Cuáles son todas aquellas que... todas aquellas cosas que os puede aportar en los diferentes aspectos de la vida, sobre todo cuando habéis nacido bajo su influencia. Gracias por estar aquí y ahora con nosotros. Vamos a dar las gracias a los ángeles porque creo que ellos nos aportan a dar bonitos mensajes. Gracias.